En el pasado fin de semana, ¿se van a prohibir estas celebraciones? ¿Habrá alguna? Hay que dejar que la gente se casen, tranquilo. Lo que pasa es que son actitudes que nosotros nos escuchamos cuando son muy violentas y atropellan al ser humano. Esto es un gobierno de los brazos. Gracias.